MÚSICA 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 Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede mirar en sedentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede mirar en sedentado El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el mazo Bailemos con el tuca, 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 lazo Bailemos con el tuca, bailemos con el mazo Bailemos con el tuca, 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 lazo Y nos vamos con el saludo para todos los tancinos En todo el mundo ¡Qué chelada, qué chelada!